Hoy es el último día para renovar DACA. Estaban calificados como una pandilla sangrienta. El humo se siente bastante fuerte. Hoy día con los otros niños. Nos vamos en vivo a Las Vegas con nuestro enviado especial Andrés Bender. Y Andrés, cuéntanos cómo se están viviendo estas horas difíciles por allá. Muy difíciles. Nosotros estamos frente al Hotel Mandalay Bay, en esta calle que es conocida en inglés como The Strip, generalmente repleta de personas, pero hoy totalmente desolada. Y es que Las Vegas es una ciudad que está, como dijiste, de luto. Y es que nadie en la ciudad de Las Vegas se iba a imaginar que desde el piso 32 del reconocido Hotel Mandalay Bay, Stephen Paddock, de 64 años, iba a disparar a mansalva contra una multitud que solo disfrutaba de un concierto de música country el domingo alrededor de las 10 y 30 de la noche. Esta es una noticia de último minuto de Noticiero Telemundo 48. Es un caso que por supuesto ha conmovido. Más allá del área de La Bella, recordemos que Cierra la Mar desapareció. En el año 2012, uno de los grandes problemas que tenía la fiscalía era que el cuerpo de ellas nunca se encontró. Andres Brender, de nuestra sister station, Telemundo 48. La información de la nueva información shows dos cosas. El número de personas de personas en la ciudad está bajando por un poco, casi 1%, pero el número también shows que las personas de personas vivían en lugares como este, el Mission District, a otras partes de San Francisco. Una noche en January, que es lo que este estudio iluminó, donde todos los hombres fueron en la ciudad en esa noche. From San Francisco, I'm Andres Brender, NBC Bay Area News.